Tengo recuerdos y en tu sueño es ver de nuevo Todo a mi alrededor Tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido Sabe fue cosa de Dios que no fui yo Haz lo que tú quieras mientras puedas Todo lo que quiero eres tú Ya no puedo retenerte mucho más Quédate brindemos por todo lo que eres tú Oh, todo lo que me das tú Oh, todo lo que eres tú Oh, todo lo que me das tú Oh, todo lo que me das tú Una noche más sin tu recuerdo Una noche más Que mi corazón vuelve a soñar Una vida entera te daría una vida más Pero sé que no vas a cambiar Y si te tengo frente a frente Y si te encuentro una vez más Te juro que te canto toda la verdad Por ti no vuelvo a llorar Me volvió la sonrisa Cuando dijiste adiós Mi corazón se rompió Mi corazón se rompió Se hizo frisas Por ti no vuelvo a sufrir Ya no me importa nada Que sepa todo el mundo Que si tú no estás Nada se acaba Yo por ti no vuelvo a llorar Por ti amor Por ti no vuelvo a llorar Se va Camilo Ya sube Lo demente porque la cura Eva la banda Sube Buma Buma Demasiado amor Demasiado mi vida Tuve que mirar Todas tus historias Todas tus historias No quería verlo No quería verlo Sé que lo entendés Sé que no te importa Sé que no te importa Si hoy te encuentro Quizás fue demasiado Hablarte del pasado Pedir explicaciones Si está todo tan crack Aló No quiero ser tu amigo Y vos estás cansada De intentar Que busque una salida ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa! Villadera Los caravana ¡Negano! ¡En ese villamundo ¡Negano! ¡Negano! ¡Vamos la gente de la Rioja! ¡Canta Mar! ¡Uh! Que bonitos son los ojos Con los que tu me mirás Porque solo tu mirada me da dirección Que bonitas son las manos con las que me acaricias Porque solo tu cuerpo desperta mi pasión Y no lo puedes negar, te llevaré conmigo un día más Para que me enseñes a volar junto a vos Me inventaré la luna que dirige tu sonrisa Y estrellas en el cielo de la noche más bonita Para que se pongan de ti tan celosas, tan celosas Me inventaré la luna que dirige tu sonrisa Y estrellas en el cielo de la noche más bonita Para que se pongan de ti tan celosas, tan celosas Y que, y que, y que locura ¡Qué locura! Las hojas rotas no pueden ir muy lejos Pero lo intento, cuánto lo intento Quizá no soy perfecto como esperabas Pero entre atardecerlo nadie me gana Siempre lo intento, cuánto lo intento Si un día vuelves con ganas de rendirte De andar buscando a alguien que ya no existe Estoy aquí Sigo aquí Si un día vuelves porque lo que buscabas No lo encontraste y nadie te lo da Yo estoy aquí Yo estoy aquí Sigo aquí Sigo aquí Yo quiero ser el único en tu vida Yo quiero ser el dueño de tu amor Pero resulta que la gran noticia Es que soy parte de tu colección La gente dice que tú me engañaste Las redes hablan de tu gran traición Pero me dijo que me quede tranqui Que hay para todos en su corazón ¡Lo me engaño! ¡Lo me engaño! Ella me dijo que era solo pude amar ¡Lo me engaño! ¡Lo me engaño! Salió de Jodip Lop y tu raro sonó Yo quiero ser el único en tu vida Yo quiero ser el dueño de tu amor Pero resulta que la gran noticia Es que soy parte de tu colección La gente dice que tú me engañaste Las redes hablan de tu gran traición Pero me dijo que me quede tranqui Que hay para todos en su corazón ¡Lo me engaño! ¡Lo me engaño! Ella me dijo que era solo pude amar ¡Lo me engaño! ¡Lo me engaño! Salió de Jodip Lop y tu raro sonó ¡Lo me engaño! ¡Lo me engaño! ¡Lo me engaño! ¡Lo me engaño! Ella me dijo que era solo pude amar ¡Lo me engaño! ¡Lo me engaño! ¡Lo me engaño! Salió de Jodip Lop y tu raro sonó Palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas ¡Schegino chino, levantada, coja! ¡Estamos en Forja! ¡Porque esta noche... ¡Hay que chumpar! De tanta felicidad que hay, el mundo se va a acabar Y por eso, hay que chupar Que el mundo se va a acabar y por eso Hay que chupar Que el mundo se va a acabar Que me duele la cabeza, que me entrega más cerveza Que me duele la cabeza, que me entrega más cerveza Y por eso, hay que chupar Que el mundo se va a acabar y por eso Hay que chupar Que el mundo se va a acabar Y con la palma arriba, 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 arriba Y los solteros con la palma arriba, la palma arriba Otra madrugada sin calor y no paro de pensarte Otra despedida y falso adiós, sabes que voy a extrañarte Otro encuentro más que fracasó Y con este va bastante otra discusión por el amor Que si yo te quiero como vos, ya no sé cómo explicarte Que si esto va en serio, no es ficción Que película te armaste, que nunca hacemos nada Y a dos, es que no quiero ilusionarte Porque ya conozco cómo sos Una mujer traidora Que no se enamora, que me parten dos Que cada vez que beso, me quedo preso de su pasión Que no me entrega nada, solo me llama para ser el amor Que dentro de este mundo un garón zurdo Maldita obsesión La ropa mojada encima del sofá El grito que arrastra el olor del mar Tus pasos llegando, mi cuerpo esperando Con ganas de amar No me pides en nadie, te lo entrego todo Y conozco tanto, siendo todos tus nodos No me haces preguntas, ni busco respuestas Solo que te quedes hasta que amanezca Porque este amor me enreda, pero no me amaga Me abraza muy fuerte, pero no me ahoga Suave como brisa, fuerte como roca Tan tierno y profundo que me vuelve loco Este amor es calma, este amor es fuego Y no necesitan firmar mi sello Me vuelve su presa, solo si me toca Pero me libera, un beso de su boca Ese beso de tu boca amor, venano ¡Ahora no va a ser tu boca! ¡Gumbia! Sabes bien que yo te amo, mi amor Eres tú a la que quiero de verdad Dime qué me has hecho Con esa mirada que me mata No te vayas, te lo pido, mi amor No habrá nadie que lo pueda reemplazar Esos besos tuyos Todas tus caricias que me matan No entiendo el por qué Tú te me vas O habrá alguien que te dice mi amor Tú sabes bien Sabes bien quién soy yo Eres mi amor Tú eres mi amor Si me dejas aquí Moriré de dolor Eres mi amor Tú eres mi amor Si te llevas mi vida Calmaré este dolor ¡Gumbia! Locura Son tantas cosas las que llevo dentro Y soledades que ya ni me acuerdo Tiré los dados y gané perdiendo Lo que fui ganando me lo quita el tiempo Quiero acotarte que en mis noches largas Ven por aquí me acariciando tu espalda Y entre tus pechos me quedé dormido Con mis alas rotas me caí del nido No hables silencio Es un amor prohibido este que llevo dentro Te quiero Te quiero No entiendo ¿Cómo sigo contigo si me estoy muriendo? Y no verán tus ojos Que me perdí por ti Que me morí sin ti Lugar injusto distinto destiempo El demonio provocó el encuentro Me tiembla el alma que tengo tan cerca Que puedo besarte y me desespero Ya no me sigas Ya no me sigas que me vuelvo loco No quiero verte ni pecar tampoco Es un infierno que vivo contigo Y esos labios rojos ya no serán míos No hables silencio Es un amor prohibido este que llevo dentro Te quiero No entiendo ¿Cómo sigo contigo si me estoy muriendo? Y no verán tus ojos Que me perdí por ti Que me morí sin ti Dijo que no me quería volver a escuchar Esa noche que furiosa Ella me dijo adiós Pero la vida y las ganas te hacen reencontrar Con el amor que tú nunca pudiste olvidar Y ahora que ha pasado el tiempo te tengo de frente Te muerdes la boca, te tiemblan las manos Yo sé lo que sientes Todavía me quiere Todavía me ama Ella nunca ha olvidado Lo que yo le he dado De noche en mi cama Todavía me quiere Todavía me extraña Tal vez tú que yo he estado Siempre de su lado En buenas y en malas Sí Sí Y qué locura Tengo tiempo para amanecer Tengo tiempo para entender Que es la forma de mirar las cosas cuando llegan Lo que hace que se escriban Lo que hace que se escriban de otra manera en vos Se quedan con vos Tengo tiempo para elegir Tengo tiempo para compartir Tengo tiempo para compartir Tengo tiempo para compartir Un encuentro casual, unas copas de más Y tu pelo en mi cama Cortando la semana en dos Todavía somos dos, mi locura por vos Y la noche estrellada Abriendo nuestras alas Llámate el despertador Esta noche entre los dos Que no suenen las alarmas Clausuremos la ventana La ciudad no despertó Desayuno vos y yo Mis caricias en tu espalda Que no llegue la mañana Música Involuntariamente vuelve a escuchar nuestra música Recuerdo atravesar la calle con pasión Solera, calmar las ganas En esa parte de mi vida es cuando la extraño Y solo yo la veo estrellándole sus fotos La llamo en privado y escucho su voz tan linda Porque es tan linda En esa parte de mi vida está mi recaída Yo corro a cualquier marcito, a cualquier lugar Algún beso es beso, algún cuerpo es caja En esa parte de mi vida se llama Mentira No te he olvidado, ya van cinco días Y mi cama es hoy igual que ayer No tiene a nadie sobre ella Y parece que no va a temer Mentira Mentira Las redes sociales son mentiras Solo publico cosas de mi vida Como me supero tan fácil Que me enseñe como hay que hacer Mentira Te siento que si has venido hasta aquí No me tienes buenas noticias Sé que te has cansado de mí Que no me quieres y me lastimas Te olvidas todo lo que hemos soñado Las noches largas que yo te he amado Te di todo mi amor No te vayas por favor Y abrázame Te pido que vuelvas y bésame No me dejes solo Y hagamos el amor Como la primera vez La primera vez Y abrázame Te pido que vuelvas y bésame No me dejes solo Y hagamos el amor Como la primera vez La primera vez Ay amor Abrázame Y que locura Si pudiera solo un momento Volver mis pasos Volver mis pasos en el tiempo Me llevaría a donde fuimos Tan felices Sin saber que Cada vez eterno en esta vida Que hasta lo más bello termina Y no queremos renunciar Caminos que hasta ayer Transité junto a ti Se tonan de un color Entre azulado y gris Me llevan a recordar Palabras que guardé En lo profundo de mi Miradas que añoré No han vuelto a repetir Momentos tiernos Que no están Y ahora vienes a visitar mis sueños Tendiendo cada espacio Y cada sentimiento Si Lo siento junto a mi Y ahora vienes a visitar mis sueños No quiero desplendar Pues ahora te tengo aquí Te tengo junto a mi El ángel de mis sueños ¡Oh no! ¡Tú vas! ¡Va como loco! ¡Y qué! ¡Y qué! Tiene una mirada Hebrea de palabras y poesías Bajo un cielo claro De un pueblito por ahí Un mundo imaginario Lleno de ilusiones coloridas Y el amor Monta su caballo Y es feliz Ey, la primera Es la verdadera nena Ey, la segunda Que no te confundas Ey, la tercera Pierde el turno Espera El amor Todo tiene un tiempo Vos y yo tenemos la alegría De tener espacio dentro de este corazón Guardo una sonrisa Guardo una sonrisa Para esos momentos de la vida Y el amor Juntito a mí Ey, la primera Es la verdadera nena Ey, la segunda Que no te confundas Ey, la tercera Pierde el turno Espera El amor Entre tanta gente Sin ir a buscarte No sé No sé qué me hiciste Pero vivo diferente No sé qué me hiciste Pero vivo diferente De casualidades Se emborracha el mundo Pa' decir que te amo Aunque a veces me confundo Pa' decir que te amo Aunque a veces me confundo Que voy a hacer Sin el negro de tus ojos Que hasta la noche Ya no quiero oscurecer Y para bien Estas manos que te habitan Y para mal Hoy te extraño más que ayer Ay, 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 hay Tenías que ser tú Para bien o para mal Tenías que ser tú Ay, ay, ay Tenías que ser tú Para bien o para mal Tenías que ser tú Si yo tuviera tu amor Te juro en esta vida No pediría más nada Ya no te guardo rencor Desde que tú te fuiste No me quedan ganas Y que, y que, y que locura Debo decirte que es hora De que me escuches Debo decirte que me da gusto verte Desde que te marchaste De mi vida Debo ser fuerte Y no encuentro una salida Desde que te alejaste De mi lado Han pasado los años Y aún te extraño Quiero volver a tu lado Y remediar lo que hicimos mal Quiero que olvidemos todo Y que volvamos a empezar Si yo tuviera tu amor Te juro en esta vida No pediría más nada Ya no te guardo rencor Desde que tú te fuiste No me quedan ganas Si te entregué el corazón Te di todo mi amor Eras indispensable No escuches lo que dirán No escuches lo que dirán No te tiene que importar Lo que la gente hable Esto no se terminó Te lo pido por favor Mi amor volvamos de nuevo Aún recuerdo años atrás Alguien que me aconsejó Cuídate de un amor así Tú eras fuerte y yo no Mi error, mi ilusión Sin cuidado me olvidé de mí Ahora que está hecho No hay más que decir Te marchaste y fue tan fácil Has ganado ya puedes contarle Diles que te amaba Que me duele el alma Que me arrepiento Grítaselo al viento Diles que fue mi sueño Que hoy se hace pequeño Y aunque quemé adentro Diles que lo nuestro Fue imposible 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 Cuidado No olvidé de mí Ahora que está hecho No hay más que decir Que marchaste y fue tan fácil Has ganado ya puedes contarle Diles que te amaba Que me duele el alma Que no me arrepiento Que no me arrepiento Grítaselo al viento Diles que fue un sueño Que hoy se hace pequeño Y aunque quemé adentro Diles que lo nuestro Fue imposible Fue imposible 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 Tú eras fuerte y sonó Mi error, mi ilusión Sin cuidado me olvidé de mí No olvidé de mí No olvidé del licence Por mi No olvidé de mí No olvidé de mí No olvidé de mí Porque emile